Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? ¡Hello! Les tengo una serie padrísima para todas aquellas chicas que no cuentan con mucho tiempo para maquillarse. Este video es para arreglarte en 3 minutos, después tendremos otro para 5 minutos y un último en 10 minutos, así que tú puedes escoger cuál puedes usar que te acomoda mejor a ti. Así que vamos a comenzar con el tutorial de hoy. Para comenzar tu look en menos de 3 minutos, tú necesitas solamente 3 productos. Una prebase de maquillaje para que te dure el maquillaje, un maquillaje líquido o si tienes una piel muy bonita, sin imperfecciones puedes usar una BB Cream, yo necesito maquillaje líquido que tenga más cobertura. Y por último necesitas un rimel y con eso es todo. Así que vamos a comenzar para agilizar más el tiempo, vamos a poner la prebase en nuestra mano y después también vamos a poner el maquillaje. Puedes usar tus dedos o puedes utilizar una esponja o un pincel, depende de tu preferencia. Y vamos a comenzar aplicándolo en 5 puntos y de ahí lo vamos a comenzar a difuminar. Como pueden ver chicas, unos minutos de invertirle a mi rostro lo cambia totalmente. Quisiera tener mi piel perfecta pero no es así. Mi aliado diario es mi maquillaje que me ayuda a tener una piel natural pero sin imperfecciones tan notorias. ¿Qué les parece? Es un milagro, ¿verdad? Listo, y ahora solamente hay que aplicar el rimel. Tan solo 3 minutos ya tienes una base perfecta y unos ojos que se ven muy muy bonitos. Así que espero que les haya gustado este tuto en tan solo 3 minutitos. Si quieres aprender a poder avanzarle más a este look, te invito a que veas mi siguiente video. También no se te olvide acompañarme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y también mi página de MyMakeupCorner.com. ¡Nos vemos a la próxima!